de la ciudad y lo hizo porque hace varios meses la EPS no le suministra los medicamentos a su hija que tiene síndrome de Down. A esta situación se afrontó hoy una madre que se encadenó porque la EPS no le suministra los medicamentos a su hija. En este país es la Corte Constitucional. Yo tengo un fallo desde el 29 de agosto. El 29 de agosto para acá mi hija no tiene pañales, no tiene un medicamento, no tiene otro medicamento porque no se lo quisieron cambiar por costo, no tiene cita con infectología, fisiatría, neurología, gastro, endocrino y rehabilitación integral. Una larga lista que si no la tiene a tiempo, la salud de la menor sería la más afectada. Porque mi hija y yo tenemos que estar encadenadas para poder tener un medicamento. Hemos venido durante 15 días, como cuando uno pide limosna, todos los días a decir que le entreguen lo que mi hija ya tiene autorizado y justificado por sus especialistas tratantes. Consultada la Fundación Médico Preventiva dijo que se pronunciará en horas de la tarde sobre esta situación.